violando la constitución política del Estado y las normativas vigentes. Presidente, se ha confirmado en todo el país la marcha, ya por parte también de los cívicos, y además, ¿qué se va a pedir? Bueno, se ha plegado todo el país en esta marcha, y vuelvo a reiterarles la muestra de unidad, donde estamos justamente trabajando en un mensaje a la población boliviana que va a ser transmitido en todo el mismo mensaje en todo el país, que es un mensaje de unidad, es un mensaje de fortaleza, de trabajo, de que esta es una lucha larga donde tenemos que todos los bolivianos que estar firmes, estar al frente justamente cuando estamos al borde de perder la democracia, al borde de perder la libertad. Hemos visto que tenemos un gobierno que es completamente dictatorial, que ha abusado de la población cruceña y boliviana que vive en Santa Cruz, que no ha medido justamente el pedido de la población que quiere vivir en paz y en armonía, que ha vulnerado los derechos de muchos ciudadanos, donde tenemos ahorita, en este momento, ciudadanos que tienen daños irreversibles justamente por la presión y el abuso policial. Presidente, ¿a qué hora se va a convocar la marcha en Santa Cruz? ¿De dónde va a salir? La convocatoria a las 17 horas sale justamente de la plaza del estudiante hacia la plaza principal. Esto de Santa Cruz en cada departamento tiene su propia convocatoria, pero tenemos un mensaje que es único, es un mensaje de defensa de la democracia, de defensa de la paz y justamente de la unidad de todo el pueblo boliviano, que tiene que ser escuchado no solamente en todos los rincones de Bolivia, sino también fuera de nuestras fronteras. Presidente, 13 días de protesta ya en todo el departamento y en partes también del país. ¿Qué decir a la población? Lamentamos que el gobierno no escuche el clamor de la población que no está dispuesta justamente a ser sometida a un gobierno dictatorial. Nosotros queremos vivir en paz y armonía, no queremos ver ningún boliviano fuera de nuestras fronteras, justamente como vemos los hermanos venezolanos mendigando, justamente para poder comer una vez al día. Entonces, eso que vemos todos los días es lo que nosotros no queremos para Bolivia, no queremos la miseria, no queremos la persecución, no queremos el luto, no queremos el dolor. Y todos los bolivianos, en todos los rincones de Bolivia, vamos a transmitirlo eso con una marcha como está planificada en todos los departamentos. Estamos en vivo para la cadena. ¿A qué se le dice a la población para el día de mañana en la movilización? No lo entiendo. ¿A qué se le dice a la población para el día de mañana en las próximas convocatorias que se van a realizar también, por favor? ¿Las movilizaciones van a continuar? Bueno, las movilizaciones, tenemos un programa, como ustedes saben, las diferentes instituciones están haciendo diferentes actividades. Nosotros, entre la movilización constante que vamos a tener de la población, al margen de las medidas ya tomadas, como es el bloqueo de las fronteras naturales, para evitar que se lleven a ciudadanos, a autoridades como también cívicos por estar protestando, como la protección justamente de las instituciones públicas del Estado para evitar que hayan autoatentado. Tenemos movilizaciones constantes diarias después a las 5 de la tarde donde todos los sectores están promoviendo diferentes actividades donde tienen que tener la participación de toda la población, donde se convoca a la población que estemos siempre firmes, que no podemos en ningún momento bajar los brazos en este momento donde nuestra población está vulnerable a las acciones del gobierno central. ¿Se habla de proceso? ¿Tres vías de plazo al bloqueo que hay en San Carlos para superar las medidas interculturales? Bueno, los interculturales pues son acólitos al partido de gobierno, ellos no tienen un pensamiento propio, sino que ellos siguen una línea política que se las manda el gobierno, pues han intentado en otras oportunidades, ya han visto que la población, el esfuerzo y el sacrificio de los cruceños siempre han sido más fuertes, están justamente manteniendo las medidas, así que me dejan sin cuidado lo que puedan decir. ¿Cuál es el gobernador de la provincia de Chile o de sus familias? Bueno, vuelvo a decirles, ellos actúan con violencia, ellos actúan bajo la protección del gobierno, nosotros los que actuamos es bajo la conciencia, actuamos con protección a nuestra región, a nuestra familia, a nuestros bienes, y ellos siempre están por un camino equivocado. Presidente, mientras el país se moviliza, la audiencia de la nación no es el gobernador de justicia, Presidente. Bueno, el gobierno puede actuar, su brazo operativo es la justicia, y con eso quieren callar, y con eso quieren amedrentar y presionar a la población boliviana. Son las palabras del presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, referido a la marcha del día de mañana, que se va a realizar desde las 17 horas, que se concentrarán en la plaza del estudiante, está manifestado y van a marchar hacia la plaza 24 de septiembre. Este es el informe que tenemos a esta hora de la noche, desde la casa del presidente del Comité Cívico.